Este domingo disfrutaba de 30 minutos a solas con Martín Sivak, el joven sociólogo y periodista porteño que ingresó en el mundo del gobierno nacional y los multimedios. Conoce todas las instancias. Cuando empecé a escribir el libro La historia de Clarín, no había conflicto. Entonces al principio fue como, bueno, yo no vislumbraba el conflicto. Ahora, el tramo final de la investigación fue el medio del conflicto. Este domingo, Aislados, junto a Pablo Feldman, por el 5.